¡Hola muchachos! ¿Qué tal? Espero que les encuentren muy bien, que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy, como pueden ver en el título de aquí abajito, les trago un video probando maquillaje de Waldos. La verdad es que me emociona un montón probar maquillaje de Waldos. Entonces este video, pues digamos que sí va a ser de primeras impresiones porque nunca he probado en sí en sí el producto de ahí. Pero sí he probado uno que otro de las marcas que ahí vendían. Y pues sí, yo andaba por ahí, vi la marca, se me hizo familiar, muy muy familiar porque pues ya saben, uno que le agarra cariño y todas las cosas. Entonces pues sí, agarré ahí unos cuantos y el día de hoy lo vamos a estar probando en este rostro. Por eso es que no traigo nada de maquillaje el día de hoy y me veo como zombie. Pero antes de comenzar con este video, les tengo una súper súper sorpresa. Si me siguen desde hace unas semanitas, habrán que hace poquito fui al valle. El valle, para los que no sepan, es la frontera Estados Unidos con México o México con Estados Unidos. Y bueno, yo andaba ahí, ¿verdad? De compras. Y vi esta mochila súper bonita y dije, se las tengo que llevar a mis hermosas, o sea, las tengo que llevar a mis muchachos porque la verdad está súper bella. Me acordé de ustedes. Ahora, otra cosita, no solamente se van a poder ganar esta mochila, sino que le puse cositas adentro, le puse muchas cositas, le puse maquillaje, bolsas, carteras. Así que ahorita se las voy a mostrar. De hecho, se las voy a mostrar de una vez. Pero bueno, la mochila es así, como pueden ver, es bastante grandecita. Así es por atrás, todavía tiene la etiqueta. Y el color me encantó y de verdad espero que a ustedes también les guste. Primero les voy a mostrar lo que tiene adentro la mochila. Esto me recuerda muchísimo como a una piñata. O sea, no sé ustedes, pero a mí me parece que es como una piñata con dulces adentro. Pero pues estos no son dulces, que no hubiera estado mal la idea, ¿saben? Hubiera estado padre también agregar algunos dulces de mis favoritos para que ustedes los probaran. Pero no sé por qué no se me ocurrió. Bueno, para la próxima tal vez haga eso. Esta vez lo voy a dejar con algunas cositas de maquillaje que les puse aquí, que ahora mismo se las voy a mostrar. Y después les voy a decir los requisitos para poder participar en este sorteo, que están súper fáciles. Muy, muy fáciles. Lo primero que les voy a enseñar que viene adentro la mochila es esta bolsita de aquí. Esta también se la van a poder ganar. Es como holográfica de la parte de arriba, pero es más como un dorado holográfico, un dorado rosado holográfico. Es muy bonita, de verdad. Y viene con su cordón. No sé cómo se llama esto. Según yo es un cordón. No estoy segura. Pero lo más padre es que tiene este cosito de aquí, que es como para que no te cale a la hora de que la traes puesta. Entonces eso es muy cómodo. A mí me parece que es genial. Y por dentro viene así, de esta forma. Trae su papelito todavía. No se lo voy a quitar. Ahí se lo voy a dejar. Pero esta se la van a poder ganar junto con la mochila. Y otras cositas más que vamos para allá. Vamos a verlas. Lo siguiente que se van a poder ganar es esta carterita de aquí, de todo modo. Aquí ya tiene bastantito que la compré. Está increíble, de verdad. Está súper, súper bonita. Vean, es preciosa. Me encantan los colores de esta carterita de aquí. Son como que colores pastelitos y así. Obviamente todavía trae como que la esponjita y todo eso. Pero sí, esta me encantó demasiado. Así que esta también va para ustedes. Otra cosita más que se van a poder ganar es este cuaderno de aquí o agenda. Ya depende cómo lo quieras utilizar. Pero sí, esa sí es súper bonito. Me encanta el diseño de este cuadernito de aquí. Precioso, precioso. También hice incluirles lo que es una lapicera holográfica. Esta está genial. Tiene así como chispitas por dentro. Estrellitas que vuelan por todas partes para que me entiendan. Espero haberme dado a entender, de verdad. Pasando con los productitos de belleza que se van a poder ganar. Tengo estas brochitas de aquí. Estas también se las van a poder ganar. Las cerdas son súper suavecitas. Viene esta que está súper gigante para los polvos. Vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete brochas en total. Y el mango está increíble. El diseño también es muy, muy bonito. Otra cosita más. Ahora sí ya va el maquillaje. De maquillaje se van a poder ganar este trío de aquí de Benefit. Son tres cintas de Benefit. Este blush de aquí de la marca Colourpop. Este es en el tono Parallel. Y es un tono como rosita, fuchsia. No es tan fuchsia, fuchsia. Pero digamos que es más rosita que fuchsia. Hermoso este color. Tiene como que brillitos también. Y está súper lindo, vean. Estos dos pigmentos de aquí de la marca NYX. Estos de aquí, estos chiquitines, van para ustedes. También un labial de la marca NYX. Ok, ¿dónde está el chiquitín? Ok, este labial de aquí de la marca NYX. En un tono así como que vinito. Y este es de los Liquid Suede. Que son los labiales líquidos de NYX. Y no resecan los labios. Y eso, me encanta. Otra cosita más que se van a poder ganar son estas dos cositas de aquí de la marca Lour. Este iluminador en el tono Space Time. Y también esta paleta de sombras en tonalidades rositas, neutrales. Y esas son todas las cositas que vienen en la mochila. Eso es todo lo que van a poder ganarse para este sorteo. De verdad, espero que puedan participar. Las reglas para participar son súper fáciles. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal. Que yo creo que si eres miembro de La Familia Maravillosa, ya has de estar suscrito a este canal. Y si no, ¿qué estás esperando? Te invito a que te suscribas, a que seas parte de La Familia Maravillosa. Nosotros somos una familia bien, bien unida. Aquí vas a encontrar de todo. Aquí nos compartimos de todo. Y la plática está bien buena con el cafecito y toda la cosa. Así que sí, solamente es estar suscritos al canal y darle like a este video. Son los únicos dos requisitos para poder participar en este sorteo. Ahora, no se te olvide también dejarme un comentario. Ese ya no es un requisito, pero digo, ¿cómo le voy a hacer para contactar al ganador? Entonces, pues sí, ocupo un comentario. Ahí para que me dejen su nombre, su edad, si ustedes quieren. Y también de qué lugar son. Ciudad, Estado y País. Y una última cosita es dejarme ya sea un correo, una cuenta de Instagram, una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook. No lo sé, lo que ustedes quieran. Pero solamente necesito una de esas cuatro cositas en la que estén más activa de preferencia. Esa, déjamela en los comentarios de aquí abajito para yo poder contactarte si es que eres la ganadora. Pero sí, hermosas, no se olviden dejarme su comentario. ¿Algo más? Ok, ese... Ya, ya me acuerdé. Este sorteo termina el 21 de noviembre. Para que pongan sus alarmas y no se les pase que ese día a las 12 de mediodía voy a estar publicando al ganador. Y pues sí, eso es todo. Ahora sí voy a comenzar con este videíto. Porque si no, está muy chichín. Ya saben que esto de la platicada se le da muy bien. Aquí tengo el maquillaje que compré en Gualdos. Voy a empezar primero que nada con la base de maquillaje. Como no encontraré base de maquillaje en Gualdos, voy a utilizar esta de aquí de Bisú, que es una de mis favoritas. Así que me la voy a aplicar. Y también en el corrector voy a utilizar este de aquí de Wet n Wild, el Photo Focus. Y después vamos a pasar con lo que resta del maquillaje, que ahí sí traigo bastantes cositas. Bueno, ya me apliqué la base de maquillaje y también el corrector. Ahora sí voy a pasar directamente con los polvos que compré en Gualdos, que son de la marca IM. Son estos polvos de aquí que vienen siendo como polvos con arroz. Nunca he probado polvos, o tal vez sí he probado polvos con arroz y yo no encuentro. Oigan, pero bueno, voy a estar probando estos de aquí y solamente los puedo encontrar en el tono gitano. No puedo encontrar ni más claros ni más oscuros, pero pues obviamente más oscuros, ¿no? Creo que son un tono. Esperemos que me quede bien este tono. Lo veo un poquito naranja, pero vamos a ver cómo se veía en el rostro. Estos de aquí contienen 12 gramos en total. Otra cosita que me llamó la atención fue que decía que contenía factor de protección solar del número 8. Eso se me hizo algo como que súper tierno. No sé por qué, pero es que factor de protección solar del número 8 de perdí un 15. Oigan, un 15 no estaría mal, pero bueno, por el precio, algo es algo. La verdad, la verdad, algo es algo y siento que 8 tampoco es como que esté muy mal, pero creo que es el factor de protección solar más bajito que he visto. Ahora, los polvitos vienen así, vienen de esta forma, vienen en un empaque rosita. El empaque, la verdad es que me gusta mucho. Es un empaque rosita, pero se ve como que súper cute con las letras doradas. Y dice aquí la marca IM y lo dice Face, polvo facial compacto de arroz. Ok, muy bien, morado de atrás, la etiqueta es moradita. Huelen a arroz. Eso es extraño, que huelan a arroz. Pero bueno, vamos a probarlos en la piel, porque me llama mucho la atención la textura. Es una textura que es muy suave, pero no sé, es que se ve que sí son cubrientes. Voy a tomar un poquito con esta brochita aquí. Y ahora sí voy a estar siguiendo la base con esos polvitos. Ok, creí que me iban a quedar oscuros, pero la verdad es que están bastante bien. No están para nada así como que naranjudos, nada que parezca un palumpa. El color está muy, muy bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que me queda muy oscuro o creen que sí está bien de mi tono? Yo creo que sí está bien, ¿no? Se ven muy bien, la verdad es que me gustan. Y más que digan que son de arroz, eso está muy cool. Ok, también voy a estar sellando el corrector con estos polvitos de aquí. Me hubiera gustado que tuviera un espejito de perdido para que, pues para vernos uno aquí, ¿verdad? A la hora de estarnos retocando los polvitos. Ahora sí voy a pasar a lo que son los ojos. Compré unas sombras y también un delineador y un rímel. Pero primero quiero pasar con las sombras, obviamente. No podría primero comenzar con el rímel y luego las sombras, porque si no nuestro rímel se echaría a perder. Pero bueno, compré estas sombras de aquí que los colores, la verdad es que me llamaron mucho la atención. Aunque usted no lo crea. Pero sí, me llamaron mucho la atención porque vean los colores. Son colores pastelitos súper bonitos. Y digo, el empaque no es como que el mejor, pero por el precio siento que está muy bien. No sé qué tal la calidad, pero vamos a probarlos. Estos de aquí son de la marca Color Mates o Color Mates. Ok, no conozco esa marca, pero vamos a probarla. Vamos a probarla el día de hoy. El empaque es así. Ups. Ok, se cayó la brochita. Me los voy a estar aplicando con esta brochita de aquí, esponjita. A mí me gustan estas brochitas. ¡Hulala, señor Francesi! ¡Cómo no! Yo sé que muchos me van a decir, por Dios, yo sé, yo sé. Pero es que estas brochitas a mí me funcionan súper bien para iluminar lo que es el lagrimal con una sombra metálica. Si aplicas tantita sombra en esta parte de aquí con estas brochitas, de verdad que hacen su función increíble. Mucho mejor queda con una brochita así que si lo aplicas directamente con el dedo. Para iluminar también el huesito de la ceja, están súper, súper bien. Así que voy a tomar esta brochita de aquí. Primero voy a tomarla con mis dedos para ver qué tal se aplican con los dedos y luego con la brochita. Voy a tomar este tono de aquí, naranjita, que es muy bonito. Vamos a ver qué tal se hace swatch. ¡Uh! Oigan, ¿ven eso? ¡Uh! Ok. Ok, hermosa, se me, se me... Justo cuando estaba haciendo el swatch, se cortó lo que es... Llegó a su límite, pues, a su límite de grabación. Esta cámara tiene como que un límite de minutos, entonces llegó a su límite, se cortó el video y ahorita pues lo tuve que volver a poner. Pero bueno, les estaba mostrando esta sombra de aquí, le voy a volver a hacer swatch. Súper bonita sombra, ¿vean? ¡Ay, qué linda es! Es esta que tengo aquí, pero ya no les pude mostrar el swatch. Bueno, no les pude mostrar a la hora de hacer swatch, pero pueden ver eso. ¡Qué bonita pintura hizo Pedro! ¡Ay, qué bárbaro! Vean qué linda es. Oigan, yo no me esperaba esto, la verdad, la verdad. O sea, pensé que iban a ser algo pigmentadas, pero no creí que tanto. Se sienten súper suaves. Así que voy a tomar ese color de ahí y lo voy a estar aplicando. Oigan, estas sombras están bien padres. Se las recomendaría, no sé, porque no conozco la marca y la verdad nunca la había escuchado, entonces no sabría decirles si los fueran a comprar. Pero vean, o sea, pigmentan muy bien, muy bonito. Voy a tomar otro poquito de este lado. ¡Ay! Se me olvidó que íbamos a utilizar la brocha. Ok, voy a tomar la brochita de esponjita, un poquitín de producto. Son sombras pigmentadas, digo, no son las más pigmentadas del mundo, pero por lo que me costaron no están nada mal. Me gustan más como se aplican con el dedo, eso sí, ¿pueden ver la diferencia? A ver, me voy a acercar un poquito más con el dedo y con la esponjita. Pero esta esponjita, bueno, esta brochita de aquí, tipo esponjita, sí me gusta para aplicar lo que es sombra en el lagrimal. En esta parte de aquí. ¿Ven? Es súper fácil, súper, súper fácil. Este color es hermoso. Está muy, muy bonito. Vamos a hacerle swatch a los tonos que sobran. Ok, ese verde no me gustó el verde. ¿Saben por qué no me gustó el verde? Porque cuando le hice swatch, cambió de color. ¿Ven ahí? No sé, se ve raro, como si se hubiera oxidado. A ver, al rosita como que no le hice un swatch. Muy bueno. Pero bueno, ahí está. Esos son los swatches. Me encanta ese azul, de verdad. El azul está magnífico. Voy a tomar un poquito más de sombra naranja y lo voy a estar colocando con mi dedo en esta parte de aquí. Ahora, también compré lo que es un blush y ese blush lo quiero estar utilizando, aparte de blush, como para poner tantita sombra, para oscurecer esta área de aquí. Entonces, lo voy a abrir. Viene con una brochita. Esta brochita la voy a estar utilizando a la hora de aplicarme el rubor, pero sí. Vamos a ver qué tal. Tiene brillitos, no me había dado cuenta de eso. Es el único tono que tenían. Pues, es lo que hay. No había otro tono más clarito. Este se me hace como que muy intimidante. Pero vamos a ver cómo funciona. A ver, este color. Ok, ya viéndolo aquí, sí me gusta el tono. Es un poco oscurito para mis gustos, pero no está mal. Ok, pigmenta muy bonito. A ver, ¿dónde les hago el swatch? Aquí. ¡Uh! Sí pigmenta súper bien. Voy a aplicarlo con esta brochita de aquí. Voy a tomar un poquitín. Sí es polvosito, no sé si puedan ver. No creo que puedan ver. Pero sí es algo polvosito. Voy a retirar el exceso y ahora sí voy a poner un poquito de colorcito en lo que es la cuenca. Ok, ya aplicándolo directamente en la cuenca, no me está dando ese color que yo quiero. Me está dando colorcito, pero no el que yo quiero, el que está aquí. Pero me imagino que es porque es un blush. No fue fabricado para utilizarlo como sombra, aunque yo creo que sí se puede. Bueno, miren, ahí ya estoy construyendo un poquito. Y ya construyéndolo, ya como que sí pigmenta bien. Pero no es de esos productos de los que a la primera ya pigmenten. Voy a volver a retocar la sombra naranjita simplemente para reforzar el color porque siento que ya se perdió un poquito con lo que es la difuminada de este tono. Bueno, de este rubor. Pero sí voy a tomar un poquito más de lo que es sombra duraznito. Y luego nos vamos a pasar al rímel. Ok, dije que nos íbamos a pasar a la rímel y se me olvidó por completo que había comprado un delineador. Así que vamos a probar el delineador mejor. Este delineador es de la marca IM y dice que contiene aceite de almendras, lo cual está muy genial para mí. Al menos a mí me encantan las almendras, sobre todo si es en aceitito porque siento como que refuerzan las pestañas, como que las ayudan a crecer bonitas y fuertes. Parece que ya tengo uno. Y ok. Es que sí tengo uno, pero no es de la misma línea. O sea, es un delineador diferente, pero es de la misma marca, pero otra línea. No sé si me voy a entender, pero necesito ir a checar. Bueno, ya fui a checar y no, no son de la misma marca. Este de aquí es de la marca Prosa y este de aquí, pues, es de la marca IM. Creí que eran la misma marca, pero no. No sé por qué pensé que eran la misma marca. Este de aquí que compré en Waltos, que es de la marca IM, es en color negro. No sé si se los dije, pero sí, es en tonalidad negra. Y la brochita es exactamente la misma que la del delineador de Prosa, lo cual es muy interesante. Muy, muy interesante, pero ¿ven ahí? Es bastante delgadita. Ok, tiene un aroma medio fuerte, son a pintura. Y eso sí me está gustando. Ok, la verdad, este delineador, a pesar de que pigmenta muy bien, no hace grumos, es fácil a la hora de delinearte, no creo volverlo a usar simplemente porque tiene un aroma muy fuerte a pintura. Caso que no pasa con este de aquí de la marca Prosa. Este no tiene un olor así fuerte, fuerte. Me gusta mucho la fórmula de este delineador, pero lo que no me gusta de este delineador es que, o sea, el de Prosa es la brochita. Creo que es mejor la brochita del delineador de IM. Se parecen, pero no es la misma. Creo yo que este es un poquito más delgadita que la de Prosa. Pero sí, simplemente el olor. No, no me gusta. Los dos rondan el mismo precio. Ya me terminé de delinear el ojo de este lado y me están ardiendo. Ay, 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 hay una queja, claro. No creo en sí que sea... Ok, me están ardiendo un poquillo. No me lo voy a quitar, me lo voy a dejar así. Me imagino yo que es por el aroma. O no sé, no estoy segura, pero es que huele muy, muy fuerte. O no sé si ya esté pasado, pero los dos cuestan casi lo mismo. Y sinceramente les recomiendo muchísimo más el de Prosa. No huele a nada. Digo, la brochita no está como que... No es la más cómoda, pero la fórmula está increíble. Y si te acostumbras a la brochita, pues que mucho mejor. Ahora, como rimel, compré este de aquí de la marca Maximus Color. ¿Maximus? No sé si así se pronuncia la marca. Tampoco nunca la había escuchado. Digan, esta marca es guada para mí. Pero bueno, voy a abrir el paquetito. Y el que compré, ok, bien abierto. Esto me hace desconfiar un poco porque no quiero pensar que alguien más haya usado este rimel aquí. Y haya tenido alguna infección. No creo que alguien más lo haya usado. Porque la verdad es que se ve bastante limpia esta parte. Así que voy a confiar en que nadie lo usó. Eso espero. Pero primero voy a enchinar mis pestañas así rapidín. Dice que tiene microfibras naturales. No soy fan de las microfibras. No sé, me dan mucho miedo que se me metan a los ojos. Y que tiene aceite de resino. Y que te va a dejar unas pestañas como postizas. Pues hasta ahorita la brochita no me gusta. Es demasiado grande. Pero el rimel no está mal. La fórmula está muy, muy bien. No alcanzo a ver esas microfibras que hice tener. Está bien la fórmula. No es nada mala. No es así como que grumosa. No se cae. O sea, me refiero a que no se cae así a pedazos en esta área de aquí. No me ensagrada la fórmula. Solamente que no soy fan de esta brochita. Porque tengo pestañas muy diminutas y chiquitas. Y esta brochita de aquí no, de plano, no ayuda mucho. ¿Lo volvería a utilizar? Sí. Sí lo volvería a utilizar este de aquí. Pero yo creo que con otra brochita. Eso sí, le voy a tener que cambiar la brocha. Porque no soy muy fan. Ahora pasemos con el rubor. Y bueno, vamos a probarlo con la brochita que viene. Viene con esta brochita de aquí. No me gusta la brochita. No sé. No me gustó, oigan. Me recuerda a las primeras brochitas. Es que no. Bueno. Lo voy a hacer por ustedes. Pero conste que la brochita no creo que aplique muy bien el producto. Es de esas brochitas súper duras. Ay, no me gusta la brochita. Parezco Heidi. Bueno, lo voy a intentar con otra brochita mía, ¿ok? Es muy dura y pica en la piel. Odio quejarme, de verdad. Odio quejarme, ustedes lo saben. Pero cuando algo no funciona, nada más no. Este rubor me gusta, oigan. Disculpen que haya aplicado ahí un... Bueno, que se vea como un parche. Pero era la brocha. Les prometo que era la brocha. Porque ven aquí y hace un poquito más como que distribuido el producto. Mientras que aquí se ve como una plasta. Voy a difuminar un poco con lo que es la brochita. Con la que aplicamos los polvos. Y lo último que compré en Waldos fue este gloss de aquí, de la marca IM. No encontré el labial, así que el gloss está bastante bien. A mí me encantan los glosses. Aparte, este contiene vitamina E. ¿Qué más puede pedir uno en un gloss? Y bueno, el gloss es así. Viene de esta forma. Viene con una brochita de esponjita. O, bueno, un aplicador de esponjita. Y contiene 10 mililitros. Huele rico. Ve la chicle. Huele muy bien. Me gusta. Uy, la fórmula está muy, muy bien. Es un poco dura la brochita. Bueno, la esponjita. Pero no pasa nada, no pasa nada. Oigan, sí me gusta este gloss. Me gusta porque siente como un bálsamo. No se siente como gloss, gloss. O sea, no se siente pegajoso, vaya. Se siente muy, muy cómodo. Pareciera como si, no sé, trajeras algo súper humectante en los labios. Como si tus labiositos fueran, no sé, mantequilla. Algo así. Pero me encanta, de verdad. O sea, se sienten súper bien. Y pues así es como quedó el maquillaje con los productos de Waldos. Digo, no es el maquillaje más elaborado del mundo. A la otra voy a agarrar unas sombras que pues sean con colores un poquito más vivos. Vi una paletita por ahí, pero la vi ya cuando estaba apagando. Entonces, voy a regresar por allá. Voy a regresar por allá. Y después les voy a hacer otro video con otro maquillaje utilizando maquillaje de Waldos. Y pues sí, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Y espero verlos muy prontito por aquí, por esos rumos, en un próximo video. También recuerden que tenemos a Ortega. No se olviden participar. Los quiero mucho. Adiós. Mua.